Esta matica la tengo en agüita, porque ya estaba feita, haciendo la mía tiene las cositas que a veces les caen. Esto hay que quitarle esto. Hay que quitarle estas cositas negras, que ya se pone en el ovejito. Raspamos muy suavecito como para que ella vuelva a salir, pero muy suavecito. Dejamos en agua, así es una parte de la raíz. Un poquito en agüita, aquí caben varios, vamos cortando y dejándolo en agüita. Mientras preparamos la tierra, le quitamos todas estas cositas negras que tienen. Porque ahí ya van a hacer, le damos plazo para que ella nazca la otra hojita con su gajito. Y ahí vamos echando varios gajitos. Ya cuando tengamos el falto de cajitos, ya un poquito húmedos ahí, lo sembramos en la tierra que ya tenemos lista, preparada. Y la sembramos. Como vemos, allá está la matica. La coloque un poquito en la sombra porque está haciendo un poquito de calor. Entonces se me puede dañar. La remolí. Sí. Listo. No vale mucho la uno. La uno no vale mucho. Si uno se compra, hay unas cosas ahí que no sirven muchas cosas. Vemos que a veces lleva un minuto. Que la mata ya está grandecita. Va a echar florecitas. Deja, pues ahí. Se ve tan lindo. Este es un medio bonsai. Que vengo acá. Los bonsais son lindos, pero son de cuidado. Y de tiempo, y de esperar. Aquí surge.